Pues que desde el primer día estamos trabajando y que mi objetivo es que aparezcan los cuerpos de las personas desaparecidas, las personas que son Alberto y Joaquín. Ese es mi objetivo y ese es mi compromiso también, en la medida en que de mí dependa. Todos los días recibo el parte de trabajo del día que se está acometiendo en lo que era el terreno del vertedero Berter Recycling SL, empresa privada. Todos los días por la mañana a primera hora recibo el parte de trabajo. Hoy, por ejemplo, domingo, se estaba trabajando también en tres zonas de búsqueda de los cuerpos de las personas desaparecidas. Hoy, domingo, había 12 máquinas trabajando, 12 máquinas pesadas trabajando en el terreno con ese objetivo. Y con las 12 máquinas, todo el personal que está trabajando, no solamente los que trabajan con las máquinas, la alcenza que está allí permanentemente presente, por si acaso, haciendo también de vigilancia de lo que pueda ser la aparición deseada que tenemos de las personas desaparecidas. Todos los días tenemos esa preocupación, insisto. A primera hora de la mañana yo recibo el parte de trabajo de cada uno de los días. Y hoy había 12 máquinas pesadas trabajando con todo el personal. ¿Hay algún avance? Por supuesto que hay un avance. Y en la medida en que se haya podido consolidar o se esté consolidando también lo que es el balcón de una de las terrazas donde aparecieron las simas y las grietas de posible desprendimiento, donde se presume que puedan estar los cuerpos de las personas desaparecidas, una vez que eso se está estabilizando, se puede estar trabajando también en la búsqueda ya con lo que es la propia maquinaria sin riesgo de las personas que allí están trabajando. Porque hay que preservar también la seguridad de las personas que allí están trabajando. En la medida en que se va avanzando, en la medida en la que esta semana, por ejemplo, la climatología nos ayude también, yo creo que los avances ya van a ser mucho más rápidos, habiendo también cubierto determinadas zonas de búsqueda que entraban en las hipótesis de posible ubicación de los cuerpos o de las personas desaparecidas. Se han cubierto ya determinadas zonas, estamos entrando en el cono en el que se supone que puedan estar, pero que era imposible entrar con lo que era el riesgo para las personas que allí estaban trabajando. Se está estabilizando el terreno y yo creo que ya a medida que se haya estabilizado, que la climatología nos ayude también. Hay que tener en cuenta que una climatología adversa, la lluvia de un terreno arcilloso para el acceso de la maquinaria, etc., condiciona y dificulta enormemente el trabajo, pero yo creo que las labores van a avanzar ya a otro ritmo diferente.